identifica los puntos de ayuda importantes en este cinto ruta de evacuación salida de emergencia punto de reunión servicios de emergencia y extintores todos cuentan con señalamientos identificados para su ubicación en caso de algún imprevisto o evacuación les pedimos mantener la calma no correr no empujar y no obstruir las salidas de emergencia es importante que escuches las indicaciones del personal de seguridad y responsables de evacuación los cuales están debidamente identificados sigue las indicaciones que marcan los señalamientos colocados en todo el lugar recuerda mantener el orden y la cordialidad con los asistentes en todo momento respeta a los elementos de seguridad e indicaciones de los coordinadores es importante recordar que de no obedecer las indicaciones el personal autorizado te pedirá que te retires del recinto si tienes alguna duda en cuanto a la seguridad de este evento acércate a las personas identificadas gobierno de méxico solicitロ Gracias. 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 Aprender nuevas habilidades viendo videos o tomar cursos en línea. Incluso puedes participar en servicios religiosos. No lo olvides. Mientras más tiempo nos quedemos en casa, más rápido venceremos al coronavirus. Ayúdanos. Quédate en casa. Gobierno de México. Estas medidas de seguridad sanitaria, quiero recordarles a ustedes y a la ciudadanía, tienen como propósito lograr la reducción masiva, masiva de la movilidad, es decir, millones de personas fuera del espacio público. El espacio público son las calles, los centros de trabajo, las escuelas, las plazas públicas, las playas, los jardines. Entonces, todo el espacio público debe estar lo más posible sin personas que estén interactuando. Ese debe quedar muy claro cuál es el sentido de las medidas para que todas y todos podamos seguir muy claramente esta frase, lo ilustra todo, quédate en casa, quédate en casa. No queremos que haya contagios. Hemos sido también muy claros en señalar que esto no se puede parar completamente, no se pueden parar los contagios, no se puede parar la epidemia, pero sí tenemos la oportunidad de reducir los contagios. Y al reducir los contagios vamos a tener la posibilidad de que no haya tantos casos y de que la capacidad del Sistema Nacional de Salud, los hospitales en particular, puedan atender a todas las personas que estén enfermas y particularmente quienes necesitarán hospitalización. Ese es el sentido de las medidas, para que todo el mundo lo tenga claro. Y voy a retomar sobre las medidas. Y hoy voy a dar lo que ayer no pusimos, por obvio de tiempo, que son algunos detalles sobre cuáles son las actividades laborales que quedan excluidas de estas medidas. Y estamos conscientes que tanto trabajadoras y trabajadores como las personas empresarias tienen inquietudes de saber con claridad cuáles son las actividades que están excluidas. Ahorita, antes de mencionarlas, quiero enfatizar, en principio son todas las que quedan suspendidas, todas, y es desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril. En forma efectiva son 21 días hábiles, 21 días hábiles. Entonces, también que tengan conciencia de que la reducción de movilidad es los 30 días, pero en términos de actividades laborales son 21 días. Así está establecida la medida 1, se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril de actividades no esenciales. Y enseguida vamos a decir cuáles son esenciales y por lo tanto permanecen activas. Las no esenciales en los sectores público, privado y social, todo, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus, el virus como todos sabemos se llama SARS-CoV-2, en la comunidad para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y además la muerte por la enfermedad COVID-19 en la población que reside en el territorio nacional. ¿Será posible tener un micrófono para pasarme allá? Porque la lista va a ser larguita, si no voy a acabar con tortícolis. Gracias. Ahora veamos cuáles son las actividades esenciales que no se pueden parar y aquí explico también cuál es la razón por la que no deben parar. En la vida diaria no somos conscientes de todo lo que necesitamos, porque lo damos por hecho. Estamos acostumbrados a que los alimentos están en un punto de venta, pero no nos podemos a pensar cómo llegaron a ese punto de venta, el camión, el camión que los transportó, la bodega que los almacenó, el campo donde se cultivaron los productos vegetales, la planta ganadera donde se hicieron los rastros y demás, donde se procesaron los cárnicos, el sitio donde se pescaron los peces, etcétera. Entonces, toda la cadena productiva para tener alimento, pongo este ejemplo en más detalle, pero es también el agua potable, es la energía eléctrica, es los combustibles, es el mantenimiento de la red de agua potable, el mantenimiento y reparación de la red de drenaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte estamos tranquilos porque tenemos cuerpos de seguridad pública, aparte estamos protegidos porque se salvaguarda la integridad y soberanía de la patria, etcétera. Entonces, todas esas actividades no pueden parar, vamos a ver cuáles son. El inciso A son las que de manera directa son necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica y administrativa, así como la de apoyo en todo el sector salud, tanto en el campo público como privado. Esto si parara no podemos contender con la epidemia, entonces debe continuar. Inciso B, las que están involucradas precisamente en la seguridad pública y la protección ciudadana, además de en la defensa de la integridad y soberanía nacionales, la procuración e impartición de justicia, así como la actividad legislativa, tanto del nivel federal como del nivel estatal. Debe continuar. También el inciso C son aquellos sectores, pero falta la que está completa, que tiene los detalles de las actividades económicas. Ahorita la ponen, pero mientras les doy los generales, los sectores considerados esenciales para el funcionamiento fundamental de la economía, la operación de los programas sociales del gobierno. Esto es importantísimo, una gran cantidad de personas, millones de personas en este momento se están beneficiando, se han estado beneficiando de programas sociales y esto no puede parar. Ahora, dejamos en claro cuando hemos dicho que para todo el gobierno, para todos los elementos accesorios, pero no para la operación de los programas sociales. Regresamos aquí a la lista completa del inciso C, los sectores esenciales para el funcionamiento fundamental de la economía. Vamos a comentarlos, es una lista larga. El sector financiero, el de recaudación tributaria, obviamente el SAT y todas sus operaciones permanecen, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados, servicios de transporte de pasajeros y carga, producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza, ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada, guarderías y estancias infantiles. Y aquí hago una pequeña nota, esto algunas personas han pensado que debería parar, pero si tenemos a trabajadoras y trabajadores de las actividades esenciales laborando, necesitamos darles el respaldo para el cuidado de sus hijas e hijos. Asilos y estancias para personas de la tercera edad, misma razón. Refugios y centros de atención para mujeres víctimas de violencia a sus hijos y sus hijas. Telecomunicaciones y medios de información, servicios privados de emergencia y servicios funerarios y de inhumación, de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales, logística, que son aeropuertos, puertos y ferrocarriles, así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación. Esta es la lista de las actividades económicas esenciales. Sabemos que pueden surgir dudas, el propio acuerdo contemplará, este se va a publicar hoy por la tarde, el acuerdo por el que el secretario de Salud establece estas medidas y esto, cualquier interpretación está sujeta a la Secretaría de Salud, pero en consulta con Secretaría de Economía y Secretaría del Trabajo. Entonces, pondremos a disposición un número telefónico en cuanto esto se convierta en un acto de autoridad al ser publicado en el diario oficial para que pueda haber consultas particulares sobre si alguien piensa que es una actividad esencial la suya, se le darán las aclaraciones pertinentes. La siguiente. Me faltó el inciso… Bueno, ya dije la operación de los programas sociales y el inciso E es la conservación y mantenimiento de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de los servicios indispensables como agua potable, energía, gas, petróleo, gasolina, turbosina, sanamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica de primer nivel, entre otros que pusieran ser definidas bajo esta categoría. Es decir, hay actividades en donde de parar se causan afectaciones que repercuten en la sociedad y es importante que se mantengan. Ahora, en la siguiente. En los sectores y actividades definidos como esenciales, dado que van a seguir operando, se deberán aplicar de manera obligatoria las siguientes acciones. No realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas, y el ejemplo está a la vista, aquí en esta misma conferencia matutina. Lavado frecuente de manos, estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria, el saludo a la distancia, no beso, no mano por el momento, tampoco abrazo, y todas las demás medidas de sana distancia vigentes y emitidas por la Secretaría de Salud. Y aquí para que toda la ciudadanía lo sepa, les recordamos, existe un sitio de internet específicamente para todos los materiales técnicos, que son de aplicación al público, no todos son para el sistema de salud. Por ejemplo, hay una guía de conducta en espacios públicos cerrados. Entonces, consúltenlo, es www.gov.mx-coronavirus. La siguiente, por favor. Medida tres. Se exhorta a la población, a toda la población residente en el territorio mexicano, independientemente de su nacionalidad, incluida la que arriba al mismo, procedente del extranjero y que no participa en actividades laborales esenciales, a cumplir con el resguardo domiciliario corresponsable. Del 30 de marzo al 30 de abril, ahora, ¿qué es el resguardo domiciliario corresponsable? Es la limitación voluntaria de movilidad, de modo que se permanezca en domicilio particular la mayor parte del tiempo posible, es quédate en casa. La siguiente. Medida cuatro. El resguardo domiciliario corresponsable es estricto para toda persona mayor de 60 años, con diagnóstico o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardíaca o pulmonar, inmunosupresión, ya sea adquirida o provocada, que se encuentra en estado de embarazo o puede ir inmediato, independientemente de si su actividad se considera esencial o no. Entonces, aquí, ojo, esto es para proteger directamente a las personas en estas condiciones, que como lo hemos explicado repetidamente, son los elementos que hacen más vulnerable a que a la persona se complique en caso de presentar la infección por coronavirus. No lo hace más susceptible a infectarse, pero sí es más susceptible a complicarse en caso de ser infectada o infectada. Entonces, deben estar protegidos. Señalamos con claridad, el personal esencial de interés público podrá de manera voluntaria presentarse al laboral. Hay personal de interés público esencial, entre otros los funcionarios de gobierno, incluido el señor presidente, y voluntariamente estamos aquí trabajando. Medida cinco. Una vez terminada la suspensión de actividades no esenciales y el resguardo domiciliario corresponsable, la Secretaría de Salud, en acuerdo con las secretarías de Economía y de Trabajo, emitirá los lineamientos para un regreso escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales en toda la población. Aquí también es importante recordar que las medidas de mitigación comunitaria, que son estas medidas masivas de sana distancia, tienen impactos económicos y sociales. Entonces, son dos elementos que están en tensión. Por un lado, quisiéramos cerrarlo todo para disminuir la mayor posibilidad de contagios. Por otro lado, si lo hacemos muy extremo, dañamos a la sociedad. Entonces, hay que estar calculadamente y con mucha racionalidad cuidando un aspecto y el otro. Entonces, todo esto se sigue evaluando diariamente varias veces. Ya estamos aquí. Es que la reunión del Gabinete de Seguridad se prolongó. Hay mucha información. Vamos a dar a conocer el día de hoy cómo estamos organizándonos para la entrega de créditos a pequeñas y las empresas familiares, tanto del sector formal de la economía, como del sector informal. En esta semana vamos a avanzar mucho. En esta semana ya podemos tener mínimo un millón de personas seleccionadas, de dueños de establecimientos comerciales y de pequeños negocios. Y el paso siguiente va a ser la dispersión de estos fondos que por la cuarentena vamos a procurar que se hagan por la vía de bancos, de manera electrónica, a cuentas que tengan ya abiertas los beneficiarios o con sistemas de entrega no personal que no tengan que asistir a las sucursales bancarias. Para empezar ya, desde ahora, a dispersar estos fondos y posteriormente, cuando ya empiece la declinación de la epidemia, cuando baje la fase más difícil, que se pueda asistir a las sucursales. Entonces, pensamos que en mayo a más tardar, a finales de mayo, van a tener ya dos millones de créditos las pequeñas empresas familiares, del sector formal y del sector informal. Entonces, vamos a que exponga, SOE, lo que tiene que ver con las empresas que, a pesar de la caída de la economía, mantienen a sus trabajadores, les están pagando, son por lo general las pequeñas empresas. Las grandes empresas, no todas, desde luego, pero sí hubieron algunas que despidieron a toda su nómina, todo esto por recomendación de los que manejan los famosos outsourcing, pero muchos siguieron pagando a sus trabajadores y no los despidieron. Y predomina, y es un reconocimiento, la actitud muy responsable de las pequeñas empresas. Entonces, van a ser las primeras en recibir estos créditos. Hoy comenzamos ya con un sistema que queremos informar de captación, de información de los que acepten recibir este crédito, para que en esta misma semana se empiece a dispersar el recurso, a sus cuentas, los 25 mil pesos. Ya SOE explicará sobre este tema. Después de eso, vamos a presentar, como siempre, el quién es quién en los precios y luego el avance en las obras que no se han parado, que no se han detenido, de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Entonces, vamos con SOE. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Como lo hemos estado informando aquí en la conferencia mañanera con el señor presidente, se fue haciendo un análisis sobre el comportamiento de las empresas durante este año en particular, marzo, abril, para saber quiénes habían sostenido, quiénes habían sido solidarios con sus trabajadores y no los habían dado de baja. En ese sentido, lo que hicimos en el Seguro Social fue generar un criterio, un criterio de quiénes son las empresas que cumplían este requisito. El requisito es que no hubieran disminuido su plantilla laboral, es decir, que lo que ellos habían contratado en su plantilla en enero, en febrero y en marzo, se hubiera mantenido en una fecha de corte que nosotros hicimos y que digamos que funciona como una fotografía de ese momento. Tomamos esa fotografía para saber cuántos son, quiénes son y dónde están. En ese sentido, si quieren pasar a la siguiente, ahí es donde les decíamos, hicimos ese corte el 15 de abril, para ver quiénes habían mantenido por lo menos el mismo nivel de empleo observado en el primer trimestre del 2020. Y estos son los resultados de quienes son elegibles para solicitar este crédito. ¿Pueden pasar a la siguiente? El potencial de patrones de este universo de empresarios solidarios es de 645 mil 102 en todo el país. Si lo vemos por tamaño de las empresas, de estos 645 mil, 505 mil son empresas de uno a cinco trabajadores, es decir, son realmente las pequeñas empresas, las fondas, las estéticas, las peluquerías, los abarrotes, las pequeñas misceláneas. Esos son los que mantuvieron la misma plantilla enero, febrero y marzo, cuando hicimos el corte del 15 de abril. Después, el siguiente grupo es de 5 a 10 trabajadores, el tercer grupo de 10 a 50, y ya después de las 50, pues hasta las grandes empresas que tienen a miles de trabajadores. Esto es el total de 645 mil 102 patrones que son elegibles, que hoy tienen ese reconocimiento por haber sido solidarios. Ahora, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo va a operar estos créditos? Y pueden pasar a la siguiente. A partir de mañana, a partir del 21, el Seguro Social va a disponer de una plataforma en su página habitual, la de IMSS.gov.mx, ahí va a haber un apartado donde podrán ingresar todos los patrones, todos los empleadores. Ahí lo queremos hacer lo más simple posible, ingresan su RFC, su Registro Federal de Contribuyentes, y ese es el primer paso, es ingresar a la página, el segundo paso es ingresar su RFC. Ahí le vamos a decir si es elegible para el crédito, es decir, si cumplió con este criterio de no haber dado de baja o haber mantenido su plantilla los primeros tres meses de este año, a la fecha del corte. En ese momento se genera una solicitud, ese es el tercer paso. Es una solicitud en donde tienen que ingresar su nombre, su dirección, su teléfono, su CURP, y si tienen una cuenta bancaria en la que quisieran recibir el crédito. Es decir, si tienen una cuenta bancaria comercial que digan aquí es donde yo quiero recibir los 25 mil pesos. Son los tres pasos únicos que tienen que hacer los empleadores, ingresar a la página, ver si son elegibles, y de ser así, pues entonces ya nada más llenar esta solicitud con estos cuatro, cinco datos muy simples. Ahora, ¿qué pasa después, ya por parte de las instituciones? La Secretaría de Economía lo que hará es transferir a los bancos comerciales a donde manifestaron los patrones que tienen sus cuentas, les transfieren la información. Básicamente lo que les dicen es, esta persona necesitamos que se les depositen 25 mil pesos. En ese sentido, los bancos lo que van a hacer es crear cuentas digitales, cuentas digitales a cada acreditado para hacer la transferencia de estos recursos. Después, pasados los tres meses de gracia, en esa misma cuenta es en donde quien solicitó el crédito va a ir pagando los intereses. Como se mencionó acá, en el caso de las empresas de uno a cinco trabajadores, el interés es de 6.5 por ciento, es decir, es el mismo interés de la tasa interbancaria, es prácticamente con lo que presta el Banco de México, o sea, es un interés realmente bajo, inexistente en cualquier banca comercial, y ahí es donde tendrán que hacerlo. Insisto, después de tres meses, no se crea que van a tener que salir de inmediato, lo que queremos es que todos, todos, todos y todas se queden en su casa. Y finalmente, la Secretaría de Economía irá dando seguimiento y nos irá informando sobre los créditos, cuántos se generaron y a quiénes han sido beneficiarios. Un asunto que es importante aclarar, porque la vez pasada se generó ahí alguna confusión o no fue lo sientemente eficiente a la hora de explicar, no son fondos del Seguro Social, no son las cuotas del Seguro Social, no son las cuotas con lo que nosotros operamos nuestros seguros, nuestros servicios, sino que son fondos del gobierno federal que se utiliza el vehículo del Seguro Social por una razón, porque nosotros podemos darles este seguimiento a los patrones para poder haber hecho primero el censo y después para tener un control, digamos, un seguimiento permanente. Así es como va a operar, insisto, el día de mañana ya estará disponible el sitio del Seguro Social, es el mismo, IMSS.gov.mx, ahí va a haber un anuncio para ingresar y ya pasar a la página. Eso sería todo por nosotros, señor presidente. Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en el precio de las gasolinas? En la gasolina regular, el precio más alto, con el margen más alto, lo encontramos en pabellón de Arteaga, Aguascalientes, operadora nacional de combi, un precio al público de 18.90 por litro con un margen de cuatro pesos 54 centavos y lo podemos contraponer con la más económica, con el menor margen en estaciones de servicio SADCB, San Agustín, Tlaciaca, Hidalgo, un precio al público de 12 pesos 98 centavos por litro y el más alto para Premium, con el margen más alto, con un margen de cinco pesos 70 centavos y un precio al público de 21.98 por litro. Lo encontramos en Angostura, Sinaloa, en Aschinitos, yo creo que más bien Aschanguitos, cuando entres ahí con ellos, muchos de ellos ponen el pretexto que están vendiendo menos y que cómo pagan la nómina y la luz y el agua, pero pues con esos precios cómo quieren vender más. Hay que hacer changuitos para entrar a esos lugares y mejor buscarle. Hay una muy buena competencia y oferta, tan es así que la más económica con el menor margen está en servicios combustibles Canacín, en Canacín, Yucatán, 13 pesos con 19 centavos por litro, con un margen de 35 centavos, pero ustedes pueden ver que entre las más económicas hay en muchas de las ciudades de nuestro país. Y para diésel, la más alta servicio, Cozuatlán, en Cozuatlán, Veracruz, 21.99 por litro, 4.60 de margen, llama la atención por ser Veracruz, un margen tan alto. Y el más económico también lo encontramos en Córdoba, Veracruz, a 17 pesos con 16 centavos por litro, Luis Ignacio Libreros, con un margen de 49 centavos. Si lo vemos por marca, la más económica la semana que cerró fue G500. Se volvió de una gasolinera que siempre estuvo en la media, en precios, a la más económica en todo México, le sigue Repsol, ExxonMobil, Total y ya llegando a la media la franquicia Pemex. Mientras que las más caras, Arco, Chevron, Redco y OxoGas, pero en general ustedes pueden ver bastante nivelados todos por marca. O sea, no hay gran diferencia entre la más cara y la más económica. Y si vemos la tabla de cómo se ha comportado, tenemos mucha estabilidad ya en precios bajos las últimas dos semanas de manera muy puntual, a 19 pesos con 18 centavos el promedio del diésel, 16 pesos 65 centavos el promedio de la premium y 15 pesos con 43 centavos el promedio de la regular. Estos precios promedio nos sirven mucho a los consumidores para que nos demos cuenta a qué precio debemos de encontrar la gasolina. Y en consecuencia, y ahorita vamos a verlos de acuerdo a la app, seguimos nosotros trabajando, atendiendo todas las denuncias y quejas que se presentan en la app de litro por litro, de 271 quejas denuncias que se presentaron en la semana, las atendimos todas a través de 216 visitas o verificaciones. Hay algunas gasolineras que reciben más de un reporte en la semana, por eso son menos las visitas realizadas. Tres se negaron a ser verificadas, dos no dejaron colocar los sellos de clausura, y en general inmovilizamos 35 mangueras o bombas mangueras porque no estaban dando litros de litro. Las dos gasolineras que no se dejaron colocar los sellos que les correspondían por problemas en sus bombas fue servicio Las Silamas, en Mis Paisanos de León, Guanajuato, en Boulevard Alonso de Torres, 528, y comercializadora agropecuaria R10, en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, carretera estatal Tulancingo en Apateco. Y eso para que lo tomemos en cuenta, que no vayamos a esas gasolineras, porque esas gasolineras se negaron a colocar los sellos y están mal calibradas o tienen algún problema las bombas despachadoras, y las que de plano no nos dejaron ni realizar la verificación fue Grupo Gasolinero en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Gasolinera de los Tuxtlas en Santiago, Tuxtla, Veracruz, y Empresa Sanguiano en Morelos, Michoacán. Esto, para que también lo consideremos, aparece en Contacha, en la app de Litro por Litro, que nos sigue dando las mejores opciones, pero también de cuáles gasolineras cuidarnos y cuáles son los motivos por los que debemos de cuidarnos con esas gasolineras, esas estaciones de servicio. De acuerdo a la app, la gasolina regular más barata, la encontramos en una gasolinera móvil de San Mateo Atenco, 12 pesos 97 centavos, y en una de franquicia Pemex, 12.99, en Canacín, Yucatán. Las más caras, 18.90, franquicia Pemex, pabellón de Arteaga, Aguascalientes, y 18.72, Venustiano Carranza, Chiapas, también de franquicia Pemex. Para el combustible premium, la más cara, 13.10, digo, la más barata, 13.10 en franquicia Pemex, Veracruz, Veracruz, y 13.19 también de franquicia Pemex, otra vez en Canacín, Yucatán. Gran esfuerzo que están haciendo ahí en Canacín, Yucatán. Agradecemos por los consumidores. Y de premium, la más cara, 21.74, también de franquicia Pemex, Angostura, Sinaloa, y de total 20.99, San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco. Vean la gran diferencia que hay, mucho más marcada en premium que en regular, entre los que están pasados de rosca y los que realmente están apoyando y siendo solidarios con los consumidores. En el diésel, la más barata, 16.83 en móvil de mineral de Reforma Hidalgo y 17.19 en franquicia Pemex en Córdoba, Veracruz. Mientras que las más caras para el diésel, 21.99 en Caosatlán, Carvajal, Veracruz, y 20.99 por litro en Telchac, Puerto, Yucatán, de franquicia Pemex, ambas gasolineras más caras en diésel. Y seguimos monitoreando los servicios sanitarios, servicio que es muy importante, que esté muy limpio, porque se sigue utilizando mucho por todos los que siguen trasladándose por necesidad de trabajo, por trasladar mercancía en nuestro país. Es todo. Muchas gracias, señor presidente. Pues vamos con el avance de obras. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 20 de abril de 2020. En la interconexión vial Tramo Caseta-Tultepec, se lleva a cabo la supervisión y coordinación por parte de la Mesa Ambiental y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la excavación de carriles y sustitución de terreno. Además, se continúa con la construcción de los puestos de mando para los frentes de trabajo operativo. En la pista norte, central, plataformas y rodajes, se llevan a cabo trabajos de tendido de concreto MR, conformando una capa superior y de rodamiento. Tendido de la capa subbase, la base hidráulica, e instalaciones de tubería de concreto para alojar redes y conducción de drenaje pluvial. Además de trabajos de excavación y despalme, se construyen en la terminal de pasajeros losas de cimentación de las grúas torre para dar continuidad al montaje de estructura metálica que ya se ejecuta en las salas de abordar. Además, se realizan detalles de la etapa de cimentación en su fase final y se continúan instalando aisladores sísmicos. En las redes eléctricas y red de voz y datos, se llevaron a cabo trabajos de habilitado de acero y tableros de cimbre, armado de columnas, construcción de muro perimetral, tendido de cable de cobre y acarreo de acero de refuerzo. En la pista y plataforma militar, se continúa con la excavación, conformación de terraplenes y tendido de base hidráulica en plataforma, pistas y calles de rodaje. En la construcción del complejo logístico de la 37 Zona Militar, se han generado 19.128 empleos civiles. Faltan 700 días de construcción. Gobierno de México Hoy es viernes 17 de abril, vamos a pasar el reporte. Se sigue trabajando en todas las pilas, en todo el pilotaje de esta gran refinería. Son miles de pilas, pero estamos trabajando. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Muy bien, pues ese es el informe. Vamos a preguntas. Gracias. 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 Nada más. la sola opinion de los medios convencionales y sometían, aplastaban Revisen la historia cuántos medios hablaron de el 2 de octubre del 68 Si al día siguiente salió la noticia o cómo salió, ese control que existía ya no es eficaz. Por eso no debemos de preocuparnos, además tenemos que garantizar las libertades, el derecho a disentir y estar seguros, confiemos en el pueblo, tengamos confianza en el pueblo. Yo tengo mucha fe en el pueblo, tengo mucha confianza en el pueblo, porque a mí me ha sacado siempre adelante el pueblo, en momentos muy difíciles, siempre me ha sacado a flote el pueblo. Nada más recuerden cuando me desaforaron, ¿quién me sacó adelante? Sí, había consigna del Ejecutivo, el Poder Legislativo me desaforó, llevaron a cabo un juicio, desde luego amañado y por consigna, y me desaforaron. Pero hubo grandes manifestaciones, hubo una manifestación que yo creo que es la más grande en la historia de México. Y me volvieron a instalar en mi cargo, en mi función, dos ciudadanos. Entonces, tenemos que actuar así, con mucho respeto a las libertades. Además, aquí aprovecho para decir que la Secretaría de Gobernación, en el caso de Azteca y otras dependencias, en el cumplimiento de su deber, tuvieron que presentar una sanción. Pero lo hacen porque si no, ellos estarían incumpliendo con su responsabilidad. Mi recomendación es de que no haya ninguna sanción. Que quede siempre por encima de cualquier acto, aun cuando se trate de un exceso, de una irresponsabilidad, que quede a salvo, el derecho a manifestarnos, la libertad de expresión. ¿Y por qué actuar así? ¿Por qué la libertad? Porque tenemos un pueblo muy consciente, se puede decir. Es que se hace daño. Sí, pero no mucho. No mucho. Porque en este caso, si el presidente dice que es conveniente, que es necesario que se sigan las recomendaciones en materia de sanidad, para seguir enfrentando de la mejor manera posible el coronavirus y que no se enferme la gente, que no se hospitalicen, mucho menos que pierdan la vida, la mayoría de la gente hace caso. Y tenemos pruebas de que así es. Y aprovecho para pedirle a la gente que sigamos actuando de manera responsable y que se le siga haciendo caso a los especialistas, a los médicos, a los científicos. Hugo López-Gatell es un especialista de primer orden y además respaldado por un grupo de científicos. ¿Ustedes creen que yo les dejaría la conducción del combate al coronavirus si no fuesen expertos, cuantas veces hemos hablado de la experiencia, del conocimiento, del profesionalismo de estos médicos, no sé si tienes ahí la tabla, estamos hablando de investigadores, del Sistema Nacional de Investigación, premios nacionales de ciencia. Ayer mencionaba yo de cómo debemos de ser respetuosos de la profesión de cada quien y no ser todólogos, sabelotodo. Esa es una imprudencia. ¿Cómo vamos a hacer nosotros este atril? ¿Cómo vamos a hacer una mesa si no tenemos el oficio que tienen los carpinteros? ¿Ese es un oficio? A ver, ¿todos podemos hacer una mesa? Pues si lo intentamos, nos vamos a machucar los dedos con el martillo y al final, si la terminamos va a quedar coja y quién sabe en cuánto tiempo, mal hecha. Lo mismo es el oficio de un albañil. A ver, vamos a hacer una barda. A ver, ¿quién hace la mezcla, sí, y con la cuchara se pone a pegar ladrillos o tabiques? A ver si puede hacer una barda, a ver si no se le cae. ¿Pues es un oficio, el oficio del periodismo? ¿Cualquiera puede? No. ¿Saben hacer una nota? ¿Saben distinguir de lo que es un artículo de fondo, en lo que es un editorial, una crónica? ¿Eso es un oficio? La política es otro oficio que se menosprecia, por cierto, porque cualquiera se siente político. Y es un oficio muy importante, un noble oficio. Bueno, pues es lo mismo el oficio de estos señores, señoras, señores, quienes asesoran las decisiones del gobierno de México contra el COVID-19. A ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 pregunta. Respecto a los créditos ¿Cómo se va a hacer que alguien se meta y obviamente sin haber apoyado a los trabajadores No, no es posible eso porque por eso nos está ayudando el Seguro Social y si se dan cuenta y ponen la lámina de SOE el mayor número de créditos va para los pequeños empresarios creo que como 500 mil entre uno y cinco pequeños empresarios ahí está mil 505 mil y hay un registro porque son los que pagan cuota en el Seguro Social o sea esto nos facilita mucho la entrega de los recursos porque imagínense más en la cuarentena como visitamos a 645 mil en cambio como existe este padrón en el Seguro Social con todos los datos ya nada más es como ahora decirles a partir de mañana el que quiera estos créditos que se comunique al Seguro Social ahí está ahí está www IMSS gobierno de México todos los que tienen ahí sus trabajadores en el Seguro van a la página mañana y ahí se van a buscar y si están en la página ya pueden recibir el crédito llenan un formato sencillo no tienen que dejar nada en garantía y una vez que llenen ese formato como van a poner ahí el número de su cuenta bancaria y en qué institución tienen su cuenta ya desde la tesorería de la federación les dispersan los fondos en este caso 25 mil pesos van a empezar a pagar ese crédito que se otorga una tasa para los 500 mil los de abajo a una tasa del 6.5 van a empezar a pagar después de 3 meses agarran los 25 se ayudan en lo más necesario urgente y al cuarto mes empiezan a abonar ahí mismo como 850 pesos ya les van a decir mensuales 36 meses es el crédito entonces lo que se busca es que en este tiempo difícil tengan ese apoyo nosotros ya estamos preparando para que terminando la contingencia empiece la reactivación económica con otros programas total 3 millones de créditos o sea porque calculamos que va a llegar a un millón este crédito aún cuando ahora son alrededor de 600 mil en total porque son los que aportaron mucho esfuerzo no es condenar a nadie es reconocer que hicieron un gran esfuerzo por mantener a sus trabajadores pagándoles su salario entonces vamos a incluir también a taxistas de las grandes ciudades ese padrón es el del tránsito y ahora se llaman esas direcciones de movilidad pero antes era tránsito entonces ahí se tiene un padrón de los taxistas cuando yo fui jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México me acuerdo que habían 100 mil taxis claro tiene que ser este a los que tienen pues un taxi cuando mucho dos porque hay quienes tienen hasta 100 200 300 entonces eso para taxistas en la Ciudad de México taxistas en Quintana Roo taxistas en Tijuana taxistas en la zona conurbada de Guadalajara de Nuevo León que es también donde está afectando más la epidemia eso por un lado además ya se está levantando el censo yo les hablaba de otro millón que tiene que ver más con economía informal ya se está hablando por teléfono aquí el informe me dicen hemos hecho 108 mil contactos telefónicos de los cuales 57 mil han aceptado en crédito y han enviado la foto de su negocio se avanza a razón de 25 mil colocaciones reales diarias todo esto por teléfono como ya se hacía el censo nada más es decir se trata de esto aceptas ya dan sus datos para saber qué sucursal bancaria les corresponde ese es otro millón así y otro millón es el que tiene que ver con los créditos de el Issste para trabajadores al servicio del Estado que van a ser como 640 mil créditos también 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 este porque esos son créditos por ejemplo en el caso del Issste son personales y luego son créditos de el Infonavit y de Foviste que ahí también es muy interesante porque queremos que en el caso del Infonavit estoy planteando que se entreguen los créditos de manera directa a los trabajadores o sea que si el crédito es de 400 mil pesos se le entregue al trabajador que no haya intermediación de una vez lo voy a plantear cuando hay intermediación esos 400 mil en realidad se le vuelven 200 mil porque entran las empresas y pues tienen ganancias y otras ni siquiera poca ganancia o ganancia razonable sino cobran muchísimo para un departamento muchas veces mal hecho en barrancas en sitios alejados donde no hay comunicación huevitos entonces ¿por qué no el mismo trabajador con su dinero decide comprar su terreno y empezar a hacer su casa ni puede ser que le alcance que le haga bien a su gusto y que ahorre y entonces también nos ayuda porque lo que queremos es fortalecer el criterio de que el gobierno somos todos entonces ese beneficiario con el crédito pues va a contratar a maestros albañiles a trabajadores y al mismo tiempo que está haciendo su casa bien hecha ahorrando porque no va a repagar los materiales de construcción al mismo tiempo está dando trabajo a otros compañeros personas albañiles electricistas entonces si soltamos así cuatrocientos mil créditos son cuatrocientos mil frentes de trabajo si ese dinero lo pasamos por las empresas no baja completo tarda acuérdense cómo era antes cómo se metían al negocio de la construcción de unidades habitacionales del infonavit del fobiste hasta políticos o hijos de políticos tenemos como quinientos mil departamentos abandonados del infonavit porque se hicieron en lugares en lugares inaccesibles o porque se hicieron malas construcciones por la corrupción entonces todo esto lo vamos a ir dando a conocer poco a poco pero si son a la pregunta tres millones de créditos presidente buenos días Luis Méndez de Notimex me gustaría plantearle dos preguntas la primera es mi compañera Lucía Calderón pudo hablar con Nadine Gazman titular de mujeres ella nos habló sobre unos créditos a mujeres cómo se está trabajando esto o cómo avanzado estos créditos que estaban están destinados entiendo o hasta donde nos quedamos es mediante la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Bienestar estaban pensados solamente para mujeres y se están contemplando dentro de estos tres millones esa sería la primera pregunta sí desde luego es para hombres y mujeres y les puedo garantizar que en el porcentaje son más los créditos a mujeres en programas de bienestar en general y aquí lo hemos visto hasta en tareas del campo ya la participación de las mujeres es mayor mayor a lo que era antes en el caso del campo es como el 30% pero en el caso de los créditos por ejemplo las tandas para el bienestar la mayoría son mujeres las beneficiarias esto se está resolviendo de esa de esa manera quiero aprovechar para decirles que así como el lunes es quién es quién en los precios y el martes es de la salud ya vamos a dedicar miércoles para créditos para hablar de créditos aquí con toda la información y jueves para los programas de bienestar y el viernes para todos los proyectos de desarrollo que consideramos prioritarios o estratégicos porque nos interesa mucho en esta idea de que el gobierno somos todos que todos estemos informados esta conferencia la ven mucha gente en los últimos tiempos nada más en el Face ha llegado hasta dos millones de reproducciones en mi Face la conferencia entonces es mucha gente la que ve entonces aprovechar para hablar sobre estos temas y que el que está interesado requiere necesita un crédito sepa cuál es el procedimiento el que quiera tener información sobre un programa de bienestar que sepa sea un adulto mayor sea un joven becario sea una niña un niño con discapacidad el que esté participando en el programa la escuela es nuestra que también es importante que se sepa sobre las reglas hablaba yo de que estamos procurando porque pues el Infonavit tiene un consejo de administración donde participan empresarios y obreros y hay que tomar en cuenta sus puntos de vista y ellos son los que deciden pero nuestra propuesta es de que entreguen de manera directa los apoyos y que aquí vengan los arquitectos y se dé orientación sobre diseños arquitectónicos sobre cómo construir en las distintas regiones del país para no ser todo así uniforme porque es distinta una casa en Sonora que una casa en Yucatán pero ya hay muchos prototipos hay mucha información además se tendrían páginas para que haya orientación técnica de arquitectos de ingenieros y desde luego los que conduzcan el programa pero así nos ayuda la gente gobernamos todos me ayudan a empujar el elefante porque si no imagínense cuando llegan los servidores públicos y necesitamos reactivar la economía lo más pronto posible entonces tu pregunta es que se está atendiendo igual a hombres y a mujeres en todos los programas presidente la segunda pregunta va en el sentido de que se empieza a hablar de las clases en línea por parte de la Secretaría de Educación Pública pero el país como usted lo ha señalado también pues tiene problemas de acceso a internet la población atravesados por las variables como la pobreza que está pensando su gobierno para que se facilite el acceso ante esta posible regreso a clases mediante el internet y preguntarle aprovechando que está aquí el titular del seguro social cómo se va a abordar o cuál es la estrategia ante este rebase que ya se está hablando en algunos hospitales del seguro social por favor este mire no hay problema de rebase eso lo dio a conocer un periódico ayer que ya ni caso tiene este mencionar su nombre es preferible olvidar pero hay este infraestructura hemos estado trabajando en eso a pesar de que nos dejaron en el suelo el sistema de salud ahora los que critican de todo al gobierno se les olvida que ellos aplaudían cuando estaban los corruptos en el gobierno callaban como momias y gritaban como pregoneros en contra de nosotros como lo siguen haciendo entonces no tenemos problema afortunadamente tenemos las camas de los hospitales que se necesitan hoy tenemos en la noche una reunión para hacer el inventario último de camas ventiladores monitores médicos especialistas enfermeras por cierto muchas gracias a los médicos les hemos hecho dos tres llamados el último fue a los médicos y enfermeras de 60 a 65 años y respondieron muy bien ya mañana les van a informar sobre cómo se han ido incorporando todos los médicos mandaron unas cartas que a ver si se pueden dar a conocer con un afán de ayudar de solidaridad extraordinario entonces no hay más que agradecerles porque nos están apoyando sin embargo todavía necesitamos más ya mañana les van a hablar de que se han contratado más de cuatro mil trabajadores de la salud pero necesitamos más porque es un problema estructural periodo neoliberal dejó en bancarrota el sistema de salud no hay médicos no hay especialistas en el país imagínense a qué se dedicaban a comprar aviones de lujos a derrochar a robar entonces estamos haciendo todo un esfuerzo vamos a resolverlo sin problema esto de los ventiladores habló con Donald Trump y le ofreció ya mil que entiendo que se adquirió ¿cuándo va a volver a hablar con él y cuántos más se prevé que adquiera usted bueno el gobierno de México son dos cosas este nos van a entregar mil doscientos aproximados por semana y ya y ya en esta semana entran los primeros doscientos pero además México no tiene ninguna restricción para poder comprar en Estados Unidos porque ellos cerraron su mercado de equipos médicos porque necesitan y hicieron en el caso de México y de Canadá la excepción y nosotros podemos adquirir en Estados Unidos el equipo que se requiere ayer hablé de eso en el caso de China también el presidente China se ha portado muy bien nos habían entregado antes de que hablara yo con él por teléfono creo que doscientos cincuenta ventiladores a partir de la llamada ya aumentó un poco más de mil o sea ya tenemos para abril para mayo tenemos calculamos como dos mil quinientos ventiladores adicionales para los momentos críticos y se han adquirido otros el trabajo de investigación del Conacyt ya está concluido ya el ventilador o uno uno de esos ventiladores ya tiene el reconocimiento de COFEPRIS funciona hecho en México hecho en México y se está hablando de que a partir de la primera segunda semana de mayo pueden estar produciendo hasta quinientos ventiladores este por semana ¿quién los produciría? es una empresa este es un acuerdo que está haciendo el Conacyt con una empresa francesa que tiene una fábrica creo que aeroespacial en Querétaro y está ayudando en eso y luego hay otro que es cien por ciento Conacyt otro ventilador el asunto es que todavía falta una prueba final y estaría hasta la tercera semana de mayo entonces ya no este nos ayudaría en los momentos más difíciles de todas formas se va avanzando y hemos estado trabajando en eso ¿por qué no le dejé a Soe que contestara? porque leí la nota de este periódico ¿no? que todos los días se dedica a decir mentiras este mienten como como suspiran ¿y lo de educación? ¿sobre? hoy Esteban Moctezuma nos va a presentar su propuesta de regreso a clases bajo qué condiciones o sea ya se está trabajando y va a venir y va a venir mañana este hacerles este la propuesta todo esto aunque falte tiempo se hace así con anticipación para que los padres de familia se preparen este se vuelvan a cargar de paciencia y este y de pues solidaridad ¿no? porque realmente los papás están haciendo una labor de primera la familia en el cuidado de los adultos tengo testimonios miles de cómo se está cuidando a los papás a las mamás a los adultos mayores como nunca siempre se cuida pero ahora más entonces es lo mismo de los padres con los hijos también me consta tengo testimonios de cómo las parejas están ayudando para atender a los hijos para enseñarles cosas para entretenerlos y es una labor importantísima yo creo que vamos a salir muy fortalecidos en cuanto a nuestra comunicación vamos a salir más fraternos de lo que somos los mexicanos vamos con las compañeras porque faltan mujeres gracias buenos días presidente Daniela Pastrana de Piedepágina tengo una pregunta sobre el IMSS tenemos el reporte de que en el hospital de Cabo de Cabo San Lucas el hospital de Twins dejó de atender partos las señoras no sabían a quién dirigirse porque no había como mucha información en el hospital porque se convirtió en hospital en estos hospitales reconvertidos entonces la pregunta es si hay alguna línea de información porque suponemos que eso puede estar pasando en otros hospitales en estas confusiones que hay por las reconversiones de los hospitales si hay algún lugar a donde las personas van a poder acudir para preguntar y consultar si a qué hospital les toca cambiarse pues en este caso era en el caso de las mujeres embarazadas y la otra es en el asunto de los migrantes mexicanos sobre todo los que están en Nueva York tenemos unos testimonios que realmente son muy duros porque pues Nueva York es una ciudad muy muy cara vivían en varias en comunidades como muchos muchas personas en juntas se han estado enfermando y entonces saber si hay un trabajo o algo especial de los consulados o de para atender a estas poblaciones que están muy vulnerables que son muchos y que han ayudado mucho a la economía de México y que realmente le están pasando muy mal en ciudades donde pues no tienen acceso a servicios de salud Sí mira sobre lo último la Secretaría de Relaciones está atendiendo con embajadores con los cónsules a todos nuestros paisanos y la instrucción que tienen es apoyo total en todo lo que se necesite y están haciendo esa labor de todas maneras vamos a pedirle a Relaciones Exteriores que en el caso que tú nos estás señalando en Nueva York sin duda se está apoyando pero vamos a informar bien sobre esto le voy a pedir al Secretario de Relaciones Exteriores es más él va a estar mañana aquí porque es salud entonces le voy a pedir que informe sobre el apoyo y la situación de nuestros paisanos en Estados Unidos y acerca de lo del hospital sí hay información pero aquí sí tiene más elementos la parte que estamos haciendo sobre la subrogación de algunos procedimientos particularmente los partos y las cesáreas tienen que ver con el involucramiento de FunSalud FunSalud está haciendo un trabajo muy bueno la verdad para ayudar a que se vayan generando esos criterios todo ese procedimiento de hecho entre esta semana con el canciller Marcelo Ebrard se va a dar a conocer cuáles son los pasos que tienen que seguir las instituciones por ejemplo y en este caso los médicos tratantes para que le podamos informar a nuestras derechohabientes que tienen fechas próximas para ya sean partos o cesáreas a cuáles al hospital privado al que tienen que acudir justamente hoy de hecho en media hora a las nueve de la mañana nosotros tenemos todos los días una videoconferencia con todos los representantes del IMSS en los estados las médicas médicos enfermeras que nos representan allá lo que eran antes los delegados y ellos a su vez se coordinan con los directores de los hospitales hoy en a las nueve de la mañana justamente les van a hacer la presentación de FunSalud para este mecanismo de referencias efectivamente como usted lo mencionó había un caso en Baja California en donde no había suficiente información y lo que se está habilitando es el call center del seguro social nuestra central telefónica la estamos habilitando justamente para que todas las personas particularmente insisto en esto las que embarazadas derechohabientes embarazadas del seguro social puedan llamar y ahí se les va a dar toda la la información de hecho por aquí tienen seguramente el el teléfono del seguro social que este a donde pueden a donde pueden llamar pero es un ejercicio bien importante porque la clave aquí es hacerlo con mucha anticipación con toda la anticipación posible y de manera muy coordinada que siempre haya información y que ellas estén seguras que las las vamos a mandar a un hospital privado que cumple con las los estándares de calidad que merecen todas y todos nuestros derechohabientes ¿por qué no ponen el teléfono y el correo donde se da la información sí sobre eso sobre eso el jueves como ya se sabe inicia el convenio con los hospitales privados y ya se tiene se está dando la información para todos los derechohabientes del liste del seguro y se va a seguir haciendo pero ya se está informando sobre eso otra compañera para dos y dos gracias señor presidente buenos días verenice telles del diario nacional uno más uno bueno justamente con respecto al convenio de colaboración con las los hospitales privados hay algunas dudas porque hay adultos mayores que requieren atención médica y que tienen citas programadas precisamente en el IMS y que bueno pues no pueden acudir porque temen a ser infectados entonces esta situación de a dónde se les va a vincular y pedirles también entonces que no se acerquen en estos momentos que guarden porque algunos temen porque dicen que al no ir a sus citas les quitan su su pensión su cita y bueno hay una serie de cuestiones administrativas que que les afectan entonces este bueno pues es esto y recordarle el tema de quién es quién en en este en lo que mandan los nuestros con nacionales había dicho que iba a haber un quién es quién en remesas y estamos pendientes sobre todo porque justamente hay dentro de de las redes sociales se ha dado esto de los electras de copel todo esto si este tenemos la información y aquí la tiene el el procurador pero por tiempo como no hay nada extraordinario por ejemplo en el caso de los precios se mantienen sólo es el azúcar y un llamado a los distribuidores del azúcar nosotros atribuimos a que está aumentando porque se les consiguió un contrato a los productores para vender azúcar en Estados Unidos creo que llegaban a vender un millón seiscientas mil toneladas y ahora van a poder vender dos millones quinientas mil entonces por eso pensamos que es que están encareciendo el precio del azúcar porque ya tienen asegurado un contrato sin embargo que no olviden que ese contrato se obtuvo este por el apoyo de el pueblo de México y de su gobierno entonces que este se se modere todo de manera voluntaria pero es en el único caso por eso no en el de las remesas sí yo creo que ya la próxima semana este podría dar el informe es que hoy llegamos tarde este son muchos datos mucha información pero entonces el lunes sí lo de las remesas el quién es quién está listo desde el lunes pasado sí y está también en la página ¿no? la página se publicó desde el en la página de las remesas le no se desinconse los derechos y la que se es que se se el 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 que se se en las que van a dar a luz. Y para urgencias, urgencias de tipo apendicitis, una hernia y demás, sobre todo abdominales, no es para todo lo demás, todo lo demás siguen los servicios. Ahora, sobre el tema de los adultos mayores y también cualquier persona que tenga alguna enfermedad crónico-degenerativa, de las que son parte de los grupos vulnerables que estamos buscando que se queden en casa, que tengan la mejor atención por parte de sus familias, lo que hicimos ya desde hace varias semanas fue, primero, en su última consulta con su médico familiar, se les evaluó para darles una receta resurtible. ¿Qué significa esto de la receta resurtible? Se les da la receta con sus medicamentos del siguiente mes y se les dan las recetas, en este caso ya de abril y también de mayo. ¿A partir de qué criterio se hace esto? Pues que veamos que tienen su padecimiento, su enfermedad está controlada. Entonces, lo que estamos procurando es que ya que tienen su receta ellos en su casa, un familiar pueda acudir a la farmacia del seguro a canjear la receta por los medicamentos. Y en algunos casos, nada más que lo queremos terminar de preparar muy bien, en algunos casos incluso poderse los llevar a su domicilio. Pero sí quiero aclarar, no es el tema de la subrogación o el convenio con los privados, no pasa por la atención de las personas adultas mayores. Ahí también lo que estamos haciendo es que nuestra central telefónica, ellos pueden llamar también para recibir orientación telefónica. Cuando tienen algún padecimiento, se están sintiendo mal. De estas recetas resurtibles, el mes pasado, ya en marzo, se entregaron casi un millón de recetas resurtibles. Porque para nosotros lo más importante es que ellos puedan quedarse en sus casas, que ellos no tengan que salir porque efectivamente, como se lo señaló, no queremos que en esos tránsitos de su casa a la unidad y de regreso puedan contagiarse. La mejor herramienta para que no se contagien es que se queden en su casa y a su vez que tengan sus medicamentos para el control de su enfermedad, de su padecimiento previo, ya sea diabetes o hipertensión o cualquiera de los que son considerados grupos vulnerables. E insistir que para nosotros la parte más grande de la subrogación con los privados son las mujeres embarazadas. Esa es la parte fundamental. Gracias. Bueno, Juan Hernández, de El Periódico Basta, del Grupo Cantón. En el caso de estos créditos, para el IMSS, hay que contemplar también casos fortuitos. En este caso, fallecimiento, alguna situación de riesgo, algún accidente. Ahí, como ustedes están preparados precisamente para apoyar a aquellos empresarios que adquieren estos créditos, que por alguna razón no puedan pagarlo, o sea, no puedan cubrirlo. Ya sé que 800 pesos puede ser mínimo, pero no sabemos qué pueda pasar de aquí en unos meses a estas personas. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, bueno, a propósito de que ya le echaron atrás lo de la revocación, adelantar la revocación de mandato, bueno, se va para el 2022. ¿Usted le haría la sugerencia a los, en este caso, a los mandatarios estatales para que igual se sometieran a ese mismo ejercicio democrático de evaluarlos? Gracias. Sí, pues de lo de los empresarios, no hay ningún tipo de sanción. ¿Mande? Pequeños. Sí, yo creo que si un pequeño comerciante recibe ahora los 25 mil pesos, le va a ayudar y va a empezar a pagar al cuarto mes 850 pesos. O sea, yo creo que sí sale, porque estamos hablando del crédito más barato. Ya les dejo de tarea que vean cuánto cobran de intereses los que otorgan créditos. Entonces, es 6.5 por ciento anual. Entonces, por eso, y además 36 meses. les estoy mandando un recadito que dice que es a la palabra porque la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Yo les comentaba que cuando se hizo el censo para los programas sociales me dio mucho gusto porque lo que más solicitaba a la gente eran estos créditos. Habían otros programas, becas, pensiones, otros programas. Y el más solicitado fue el de los créditos. Y da mucho gusto porque la gente lo que está mandando a decir es ayúdame, porque quiero salir adelante. Dame un apoyo que nunca se les había dado. Bueno, todos los apoyos eran para los de arriba. Por eso es que andan algunos inconformes. Pero ya se van a ir convenciendo de que primero los más necesitados. Entonces, yo creo que sí van a poder. La otra pregunta es... Sobre la repasión del mandato. ¿Usted va a invitar a los...? No es voluntario eso. Eso cada quien. Es un asunto de convicciones. Yo quiero decirles que todo lo que estoy proponiendo y estamos llevando a cabo en el gobierno es lo que dije durante años en las plazas. Hablé de la revocación del mandato desde hace 15 años. Está en las propuestas del 2000. Es más, fui jefe de gobierno y me sometí a la revocación del mandato. A los dos años se hizo una consulta por teléfono. Si querían que yo siguiera o que renunciara. Por eso lo hago ahora. Si hace 20 años lo llevé a la práctica no estaba ni siquiera en la ley. ¿Cómo no lo voy a hacer ahora? Porque es un asunto de principios. ¿Cómo voy a gobernar sin el apoyo? Sin el respaldo. Sin la simpatía del pueblo. Mejor me voy a Palenque, Chiapas. ¿Cómo voy a estar a la fuerza? Nada más porque me eligieron para seis años. Sí, esa es la democracia representativa. Pero yo también creo en la democracia participativa. Y yo creo que el pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar la forma de su gobierno. artículo treinta y nueve de la Constitución. El pueblo es el soberano. El pueblo pone, el pueblo quita. Esa es la democracia participativa. Entonces, lo que estoy planteando es vamos a someternos a eso, pero no estoy para darle recomendación a nadie. este es un asunto de convicciones de cada quien. Ojalá, ¿sí? Y en el proceso de politización y de democratización del país, esto se vaya convirtiendo en un hábito que se fortalezca el hábito democrático y eso va a ser muy bueno para México. ¿Se le exigiera a los mandatarios estatales que se sometan a esa democracia? Sí, pero insisto, es momentario. Gracias, señor presidente. Buenos días. Sharon Esmug del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Preguntarle primero qué opina sobre que el juez de Estados Unidos acaba, bueno, acaba de salir en las noticias, que rechaza por segunda ocasión la solicitud de salir bajo fianza de Genaro García Luna. Y otra pregunta, por favor. Pues no sabía, hasta ahora no estoy enterando. Este, pues es un proceso que se lleva ya, no tenemos nosotros más información, no nos involucramos, solamente cuando solicitan información sobre los enjuiciados se les proporciona esa información. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues está siendo juzgado este señor, hay que esperar el resultado. Si es un asunto grave, yo diría que lo más grave es la hipocresía, que se haya llegado a esos extremos en donde el secretario de Seguridad Pública se vinculara con la delincuencia y que no se cuestione a ese gobierno como si fuese una cosa menor. Imagínense en el momento de más violencia, sobre todo de más violencia utilizada por parte del Estado cuando se declara la guerra a la delincuencia se llega a un acuerdo de no tocar a una de las organizaciones criminales y arrasar a otras. Gravísimo. Y además la corrupción el dinero ¿hasta dónde llegó ese dinero? ¿Era García Luna solo? ¿No se sabía? ¿Más arriba? Entonces, sí es un asunto muy delicado. ojalá y los conservadores sean profesionales, honestos. Me gustaría ver un editorial de Financia Altain sobre este tema de esos que se publican en el Financial Time, pero a lo mejor hasta se escriben aquí por los intelectuales orgánicos del conservadurismo. pero me gustaría ver eso o en los medios independientes entre comillas independientes del pueblo no de los grupos de intereses creados. Me gustaría un análisis, una reflexión de fondo o no les parece esto grave. Es cualquier cosa. Es el equivalente a la mentira de que compramos un estadio de béisbol en vez de comprar equipos para la salud. ¿Es lo mismo? Para aclararle ese periódico ese estadio se adquirió para apoyar a los trabajadores al servicio del estado de Sonora y también para que no se destruyera y se convirtiera en un centro comercial para que siguiera siendo un centro deportivo y al mismo tiempo pudiese urbanizarse y recuperarse la inversión esto en beneficio de la gente de Saltillo pruebas hay pruebas debe de haber hasta constancia pública lo he de haber dicho hasta en un informe el año pasado antes del coronavirus porque no los planteó la gobernadora de Sonora pero eso sí ocho columnas este a ver si van a sacar ocho columnas mañana de este de este asunto y su análisis pero adelante gracias la otra pregunta su gobierno o el gobierno que representa ha sido enfático en el hecho de fortalecer los derechos de los ciudadanos hace un momento hablaba sobre la conciencia de la gente la pregunta sería si considera que su gobierno tendría que reforzar también el recordar que cada derecho conlleva una obligación una responsabilidad esto por ejemplo en la educación con el aprovechamiento de la misma en el caso de la salud ahorita podemos ver que hay gente que todavía está en reuniones o fiestas y no cuidan o sea sería esa la pregunta sí sí este implica este la libertad deberes derechos y ser responsable pero el tribunal le que juzgue en un auténtico sistema democrático en una sociedad madura en una sociedad mejor el tribunal tiene que ser la conciencia de cada quien no tienen que ser los gobiernos los que este decidan quien se porta bien quien se porta mal lo ideal es una utopía es que la conciencia de cada uno de nosotros sea el tribunal que nos juzgue sí y que la sociedad vaya rechazando esas actitudes como se ha hecho cuando alguien se pasa inmediatamente la gente los pone en su sitio eso es muy bueno alguien que tira la basura pensando que no lo están viendo y que el vecino le dice no seas eso este y ahí vamos este avanzando en ese en ese en ese propósito y tiene que haber responsabilidad también aquí aprovecho para decir que este no se trata de filantropía se trata de fraternidad de solidaridad verdadera aprovecho para decirle a los que están en las organizaciones que se dedican a la delincuencia que he estado viendo que reparten despensas eso no ayuda ayuda el que dejen sus balandronadas ayuda el que le tengan amor al prójimo ayuda el que no le haya no le hagan daño a nadie ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando ayuda que piensen en sus familias sobre todo en sus madres en el sufrimiento que les provoca ayudan también el que piensen en el sufrimiento de las madres y de los familiares de las víctimas que no vengan a pensar cómo el potentado que piensa que con una limosna ya está perdonado eso no ayuda y decirle a la gente que nosotros vamos a seguir apoyando vamos a seguir apoyando para que no les falte nada y también a los que están en malos pasos decirles que ellos también sobre todo los que no han cometido delitos graves que no den el paso no y que más adelante luego que pasemos de esta situación difícil les vamos a dar opciones opciones alternativas para que se puedan reincorporar a la vida pública y ser gente de bien que estén de nuevo con sus familias que sean felices que tengan trabajo que no se vean obligados a hacer daño a nadie vamos por parte porque estamos atendiendo el coronavirus pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus se han calmado entonces que no vengan ahora a decir estamos entregando despensas no mejor bájenle bájenle y piensen en sus familias en ustedes mismos a los que se dedican a esas actividades si me están escuchando o me están viendo hay que tenerle amor a la vida la vida es lo más sublime es una bendición entonces dedicarnos a cuidarnos a cuidar las vidas de los demás y las y las vidas propias no las despensas ahora ya me salieron como los que estaban antes que repartían despensas frijol con gorgojo y decirle a la gente vamos a seguir ayudando a los pobres a todos pero con preferencia a la gente humilde y cada vez más y puede ser como están proyectando los economistas los tecnócratas de que se va a caer la economía que porque esto es un asunto mundial sí puede ser pero lo mucho o poco que tengamos se va a distribuir mejor y siempre con justicia y justicia es darle más al que tiene menos entonces aprovechar también para mandar este mensaje porque tenemos que salir adelante y también como es lunes seguir en casa y salir solo lo necesario y la sana distancia y vamos bien este mejor que en otros países decía yo ayer antier que es muy feo comparar cuando se trata de dolor de tragedia pero ahí está la información disponible de lo que pasa en otros países y de lo que está sucediendo en México gracias a nuestro pueblo en primer lugar a la solidaridad a la fraternidad de nuestro pueblo y a los especialistas que están conduciendo esta estrategia para enfrentar el coronavirus una más gracias presidente preguntarle bueno primero nada más una precisión lo que mencionaba de las despensas usted tiene información de que vengan del crimen organizado sí sí en varias partes me he pensado en emprender alguna acción que tenga que ver con cuestión de seguridad o solamente el llamado que ha hecho no es este algo que se da no se puede evitar porque llegan y entregan despensas le ponen hasta el letrero de la organización a la que pertenece bien y preguntarle por otro lado pero aquí lo importante de esto es que si la gente tiene opciones de trabajo y bienestar se puede este compensar se puede ir contrarrestando todo esto es un poco lo que pasaba con el huachicol que le dejaban a la gente algunos bidones 20 litros y ellos se llevaban las pipas para tener el apoyo de la gente y eso hasta nos produjo la desgracia de Hidalgo afortunadamente ya no actúa así la gente por eso le tengo mucha confianza al pueblo y no descarto que los que están en las bandas también vayan tomando conciencia porque no creo que sea vida el andar de un lugar a otro y siempre cuidándose de la otra banda porque puede ser aniquilado eso no es vida entonces tenemos que buscar opciones a todos y no hacernos daño preguntarle también lo que está sucediendo con los gobernadores todavía con algunos hay alguna inconformidad mencionan que no tienen la información adecuada los insumos etcétera incluso en el norte bueno los gobernadores de Nuevo León Tamaulipas y Coahuila han mencionado que van a hacer su propio frente con empresarios saber si por un lado el gobierno federal podría tener representante en estas reuniones y por otro lado preguntarle en dónde va cuál sería la solución que va a encontrar el gobierno federal a estos mensajes de ida y vuelta precisamente porque en medio está la salud de los mexicanos y bueno pues en este caso los esfuerzos que está haciendo incluso desde el sector salud para salvar vidas y no propiamente salvar votos cuál será la solución que le van a poner a esta discrepancia con los gobernadores gracias pues mire estamos trabajando este atendiendo a todos como tú lo mencionas está de por medio la vida de las personas y esto va más allá de las diferencias partidistas mucho más entonces se está atendiendo a todos por parejo y tenemos un plan para enfrentar el momento más crítico los ventiladores que estamos adquiriendo por ejemplo no es para un estado dos estados tres estados es para donde se necesitan hay un plan con ese propósito los médicos que se han estado contratando van para todo el país las medicinas entonces es en beneficio de todos no vamos nosotros a engancharnos en la politiquería claro que pues si uno de ustedes que ustedes no lo hacen porque son muy responsables pero si alguna de ustedes o o alguno de ustedes hombre o mujer quiere ser famoso aunque sea un día se para porque eso está en vivo ¿no? se para y me insulta ya se volvió famosísimo pero bueno ¿qué se gana con eso? nada nada entonces puede ser que algún político político bueno quién sabe pero porque la política ya dije es un noble oficio este que quiera ¿no? este lanzarse pues este piensa que con eso tiene fama y sí el poder es fama pero buena fama lo mismo los dirigentes de gremios es igual y al final llegamos a lo mismo o regresamos al mismo asunto la gente hay que tenerle mucha confianza al pueblo ahí está todo ahí es donde les falla el cálculo porque pensaron de que era lo mismo de antes dice no va a aguantar una campaña lo vamos a someter no saben no saben que yo me quiebro pero no me doblo como decía Melchorocampo pero antes así era vamos a ablandarlo vamos a someterlo vamos a meterlo al aro no va a aguantar ya no funciona eso porque yo tengo millones de personas que me defienden pero no es un asunto personal no es por ser Andrés Manuel o el presidente es que esos millones de ciudadanos coinciden creen votaron por este proyecto de cambio de transformación entonces por eso defienden porque puede ser maniqueo pero no hay para donde hacerse no hay término medio es corrupción o transformación y que no me digan los conservadores que ellos matizan no lo tenía estaba yo leyendo un artículo no un twitter de alguien que escribe en el universal que decía a ver si me acuerdo ahora de Leo Zuckerman creo decía el twitter a ver si a lo mejor lo consigues van a ver el twitter y se supone que él no es conservador aparenta ser liberal pero para que vean que no hay medias tintas es la corrupción la defensa del régimen corrupto que imperaba o el cambio y la transformación el cambio verdadero van a ver el el twitter espérate un momentito nada más a ver si lo consigue si no ahora este es de que yo no tendría derecho a un ventilador o sea es un artículo no ah sí pero me gustaría que que se vea el twitter que es este y todavía ¿no? eh él dice que no lo desea este no hay ni siquiera que desearle mal a nadie a ver pero es que quiero que se vea aquí en la pantalla ¿se puede o no se puede? un aplauso para este equipo ¿eh? qué buenos son porque nada más les decimos a ver busquen ahí del 16 de abril lo vi si ayer o antier lo lees Jesús es un twitter de Leo Zuckerman que es editorialista del periódico Excelsior y también comentarista de Foro TV de televisión del universal dice el twitter referente a un artículo que él mismo escribió de enfermarse López Obrador de COVID-19 y requerir un ventilador quiero ser clarísimo que no lo deseo sería de los pacientes que por su comorbilidad y edad no sería una prioridad para salvarle la vida esto no le convendría al país y el artículo se refiere a quien salvar primero que sobre el código de bioética es sobre también la polémica que este echaron a andar no de que nosotros íbamos a dejar morir a los ancianos o a los enfermos cuando es un asunto humano porque no planteamos que todos tenemos derecho a la vida que es un asunto además de la intimidad dolorosísimo quienes hemos pasado por una experiencia así sabemos cuando tenemos un ser querido si ya este a punto de morir y que va el doctor y nos dice ya no hay nada que hacer y hay que tomar una decisión y hay quienes dicen deje deje este hasta el final háganle la lucha hasta el final o los familiares que dicen ya que deje de sufrir pero es fuertísimo eso entonces meternos a esos temas nada más por diferencias políticas se necesita estar enajenado o sea es lamentable que esto pase es un poco lo de tu respuesta pero tenías otra pregunta ya rápidamente nada más en algún punto si encontrarán coordinación eficaz con los gobernadores y la tercera pregunta es tiene que ver con la llamada con Donald Trump hablaron de algún otro tema han hablado de la situación de los mexicanos en Estados Unidos las condiciones en las que han muerto algunos hablaron de la OPEP de algo más si este en el caso de los gobernadores es buena la relación desde luego todos o la mayoría pues este está demandando más recursos porque se está cayendo la recaudación los gobiernos estatales tienen dos fuentes de financiamiento la principal son las participaciones federales las transferencias del gobierno federal a los estados ese dinero se define en cuanto a monto mediante una fórmula que existe esas transferencias federales nosotros las hemos entregado en tiempo en forma en cantidad no hay demora no hay atraso que quede esto claro hay estados que reciben hasta el 90% de su presupuesto de transferencias federales es decir es un cheque que se recibe el 10% restante en algunos estados puede ser más el 20% aquí en la ciudad de México debe ser como el 40% son ingresos propios esos ingresos propios es el cobro de predial el cobro de agua la nómina el impuesto a la nómina entonces ahora quienes tienen más ingresos propios y están siendo afectados por el coronavirus vamos a hablar de los estados turísticos que tienen en algunos casos impuestos a la nómina si les baja la contratación de trabajadores reciben menos ingresos del impuesto de la nómina y otros impuestos locales entonces si ha habido una disminución no así en el caso de las participaciones federales de todas maneras nosotros lo que recomendamos pues es que se haga un ajuste a los presupuestos y la mejor recomendación es el que se aplique la política de austeridad republicana bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre entonces a reducir gastos sin despedir trabajadores pero a pagar la luz a no pagar tanto en teléfono tanto en gasolinas tanto en viajes viáticos etcétera 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 entonces así se liberan fondos que es lo que nosotros vamos a hacer le vamos a dar otra vuelta a la tuerca porque se puede ahorrar sin despedir trabajadores sin cancelar los programas prioritarios al contrario ampliando los programas en beneficio de la gente entregando más a la gente ¿cuál va a ser la tuerca cuál será la tuerca que van a darle la vuelta? dijo usted que le van a dar otra vuelta a la tuerca para la austeridad ¿cuál será ese? ya vamos a aclarar pero no vamos a ir como otros lo hacían antes y todavía se sigue haciendo en el mundo que hay presiones a pedir crédito a endeudar al país ¿ustedes creen que nosotros que venimos de la oposición se los va a olvidar que cuando implantaron impusieron el modelo neoliberal empezaron a pedirle a los gobiernos desde el extranjero los grupos financieros que se firmaran cartas de intención ¿qué pedían a cambio que se recordara qué pasó en los años 80 en los 90 con las llamadas cartas de intención ¿qué pedían a cambio de dar los créditos? pedían que aumentara el precio de los combustibles pedían que se redujera el salario pedían que se quitaran prestaciones sociales pedían que se privatizara la educación la salud esas eran las cartas de intención algún día vamos a hablar de esto vamos a invitar a alguien que dé una plática bueno eso sigue existiendo claro con sutileza de otra forma pero eso es una trampa Argentina entró en crisis hace poco y siguió la receta de los organismos financieros internacionales y pobre la Argentina acabaron con su economía no quiere decir que solo los organismos financieros internacionales entraron o entran en cuestión otros factores pero este nosotros no queremos eso nosotros vamos a salir con nuestra propia estrategia y se burlan este dicen que no vamos a poder como decía un maestro si es difícil lo lograremos si es imposible lo vamos a intentar nada más la llamada muy bien en muy buenos términos llevamos muy buena relación con el presidente de Estados Unidos muy buena ya quedamos en el caso de la posible reunión con el presidente Donald Trump sería para agradecer por su apoyo en estos momentos difíciles para ellos para nosotros no deja de ser un gesto de solidaridad que nos permita tener estos mil ventiladores y además la posibilidad de adquirir otros en Estados Unidos y hace poco se portó bien cuando nos estaban obligando a reducir la producción petrolera entre 150 mil barriles ellos se hicieron cargo de una reducción de 250 mil y México nada más tiene que reducir 100 mil barriles y ha habido también otros actos de solidaridad del presidente Trump y del pueblo de Estados Unidos y el propósito de la visita a Estados Unidos sería agradecerle en lo personal por estos apoyos pero también si podemos implementar llevar a la práctica que entre en función el tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá para junio o para julio de eso va a depender también que yo no puedo viajar mucho me invitó también el presidente de China me hizo la invitación iría también más adelante sí pero primero a ver qué pasa con lo del tratado para ir a Estados Unidos además está más cerca en el caso de China está más lejos yo tendría que ver qué escalas tengo que llevar a cabo porque es un viaje muy largo entonces yo tengo que cuidarme además lo hago en los dos casos por el trato que han tenido respetuoso hacia el pueblo de México y en función del interés general porque la verdad la verdad a mí no me gusta viajar mucho y yo siempre he sostenido que la mejor política exterior es la interior que si hacemos bien las cosas aquí como está sucediendo nos respetan afuera no hace falta ser candil de la calle y oscuridad de la casa pero en este caso hay una situación muy especial la verdad el presidente Trump se ha portado muy bien y está por medio de lo del tratado y el presidente de China lo mismo el día que hablamos por teléfono decidió que nos dieran una atención especial que se pusieran en comunicación los cancilleres de los dos países a partir de esa llamada se consiguieron más ventiladores en China hay una apertura una buena relación con México entonces por esa situación saldría aunque todavía no es definitivo falta ver si hay condiciones en Estados Unidos es decir si ellos también lo consideran porque ellos tienen sus propias políticas sus tiempos en el caso de nosotros nos importa lo del tratado porque pensamos que eso ayudaría a reactivar la economía de los dos países de los tres países incluido Canadá y en el caso de China pues es posterior me hizo la invitación el presidente quiere que yo vaya pero ahí sería después y tendría yo que ver cómo vuelo o cómo me traslado pues a San Francisco y estar ahí un día dos días sí pero no este va a regresar el avión presidencial ya tengo la fecha sí va a llegar en me decía el general Sandoval me lo dijo antier que llegaba en 15 días esto es pues a finales de mes a finales de mes pero ahora no lo tocamos porque vamos a salir lo de la la pandemia este ya después ya les dije que yo les invito a visitarlo y vamos a a seguir adelante este con los planes que tenemos pero ahorita no quiero tocar ese ese tema muy bien nos vemos mañana 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 no 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 Gracias. 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 Gracias.